No basta solo con cocinar, hay que gestionar también el negocio, estar con un ojo en la demanda del cliente y sobre todo saber contextualizar los objetivos en este sentido de negocio con las tendencias del mercado insular. En estas coordenadas se mueve perfectamente nuestro siguiente invitado, es el responsable del restaurante Naya en el charco de San Ginés, hablamos de Miquel Otaegui y también le acompaña a su mujer que ha puesto su granito de arena y algún que otro consejo precisamente para afianzar el éxito. Una empresa que acaba de comenzar su andadura porque apenas cumple 14 meses. Miquel y Marta Armas, bienvenidos, buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con Miquel sobre todo porque hay que definir lo que viene a ser el restaurante Naya. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo está siendo el proceso? Bueno, pues la idea surge estando nosotros en Madrid. Habíamos terminado nuestra etapa madrileña, digamos, y teníamos siempre en la cabeza el volver a Lanzarote, que era nuestra isla. Y a partir de una campaña que salió de Canarias, de Canarias vuelve a brillar, pues dijimos, pues creemos que es el momento y pues nada, para aquí que nos vinimos. Bueno, ¿cuáles son las claves un poco del éxito? Porque estamos hablando de un concepto gastronómico en el charco de San Ginés. ¿Cómo se definiría? Bueno, Naya es un sitio, para empezar, al que queremos que la gente vaya a comer bien y a pasárselo bien. Para ello, pues marcamos unos puntos que creíamos que eran imprescindibles y a raíz de esos puntos, pues fuimos trabajando para terminar el proyecto. Creemos que es un sitio en el que tienes que compartir, compartir la comida, compartir una experiencia, un diálogo y para ello ideamos una manera de comer, que nosotros le llamamos de picoteo, a base de medias raciones, con lo cual si vas con amigos podéis probar prácticamente la carta entera y si vas con tu pareja, pues puedes probar muchos de los platos que tenemos en carta. Y también hay que decir que al estar contextualizado en el charco de San Ginés, hay que dar pistas, sobre todo a la pregunta, ¿qué fue antes? ¿La idea de negocio? ¿La localización? ¿O la localización hizo que también Naya tenga esta descripción que nos trasladas? Naya nació en el charco pensada, pensado para el charco. O sea, nosotros cuando llamamos Naya teníamos muy claro que tenía que ser en el charco. Tal vez si no hubiésemos montado en el charco hubiésemos montado otro tipo de negocio, siempre teniendo que ver con la gastronomía, pero enfocado de otra manera. Marta, vamos a dejar un momento a Miquel y también tú tienes mucho que ver en lo que viene a ser la elaboración de esa idea y la consecución a posteriori. Marmas Comunicación. Vamos a ir viendo también en este caso esas imágenes vinculadas con esa agencia de comunicación, esa consultoría. Eres especialista también en lo que viene a ser comunicación online y supongo que esto es fundamental, ¿no? Sobre todo para un negocio que se preste porque hay que mantener el boca a boca, la fidelización con el cliente y las nuevas tecnologías, en este caso, nos dan ese enfoque. Efectivamente, desde que estábamos construyendo el concepto de Naya, teníamos muy claro que mimaríamos mucho los aspectos de la comunicación, el gestionar la propia reputación de Naya. Para eso, sobre todo, teníamos que tener en cuenta esa esfera online, la red, que es vital hoy en día. En ese sentido, lo que tratamos de hacer es tener una buena presencia, tanto a través de la página web como de las redes sociales. Y, como comentabas, pues, por supuesto, tratar de captar potenciales clientes y, a su vez, fidelizar a los que ya tenemos en la actualidad comentando las novedades y tratando de ofrecer un plus a los que ya son, quizás, pues, clientes habituales. Vamos a ir viendo esas imágenes vinculadas con Marmas Comunicación, que también es otra empresa, en principio, que se apoya en Naya o Naya se apoya en esta empresa y que tiene un espectro bastante amplio, ¿no? ¿Qué servicios prestas? Efectivamente, bueno, la comunicación, pues, realmente es muy amplia, es muy difícil querer ofrecer servicios de todas las áreas que comprende la comunicación y, al final, eso te exige, pues, cierta especialización en determinadas áreas, como comentaba. Y también, pues, como comentaba Miquel, al final te tienes que adaptar un poco al sitio, ¿no? En ese sentido, actualmente, Marmas Comunicación lo que más ofrece son servicios de comunicación corporativa en sentido amplio, comunicación online, como comentabas, porque es vital hoy en día. Y, bueno, también prestamos algunos servicios en la actualidad que tienen que ver con comunicación interna, todo aquello que tenga que ver con los empleados de la compañía, con cómo se comunica de manera apropiada las novedades de la compañía y se trata de hacer ese, construir ese equipo y un poco empujar, ¿no?, ese orgullo de pertenencia. Entonces, digamos que esas son las áreas en las que ahora mismo estamos trabajando más en Lanzarote. Miquel, ha sido importante, ¿no?, también los consejos en este caso de Marta y el saber focalizar, ¿cuáles son las metas? Porque, al fin y al cabo, el saber venderse puede ser o una virtud o un hándicap, ¿no? A veces venderse mal supone reducir un poco el efecto hacia el éxito. Sí, por supuesto, el trabajo de Marta en este sentido ha sido totalmente necesario porque, bueno, es la que mejor me conoce y también sabe lo que hago y lo que quiere decir cuando lo hago. Entonces, igual yo no tengo esa facilidad para expresarlo de manera tan buena y ella lo hace muy bien, la verdad. Vamos a ver también en este caso, bueno, pues esa imagen de marca personal porque vamos a definir quién es Miquel Lotaegui, cómo llega a Lanzarote, cómo descubre también esa cualidad con la cocina. ¿Es una profesión vocacional la tuya? Yo creo que sí, yo creo que es una profesión vocacional. Yo me di cuenta un poquito tarde, pero sí, sí es vocacional. Y estamos viendo en este caso Facebook, ¿no? Vamos a volver con Marta. ¿Cómo es esa interacción con el cliente? ¿Qué tipo de contenidos principalmente se vuelcan en las redes sociales, en este muro de Facebook? Bueno, nosotros tratamos sobre todo de mostrar Naya como una casa, ¿vale? Y por eso el equipo es como una familia. Y para nosotros eso es muy importante. Entonces, bueno, a través de las redes sociales tratamos de mostrar esas novedades de esa casa. ¿Qué contenido en concreto mostramos? Cualquier información relativa a cambios en la carta, a sugerencias que estén fuera de carta, incluso ingredientes que utilizamos, novedades en cuanto a, pues ya digo, sabores, texturas. Y por otro lado, lo que hace Naya más humano que su equipo, ¿vale? Entonces, cualquier novedad también que tenga que ver un poco, pues como hemos hecho actualmente, con el premio o cualquier reconocimiento, lo tratamos de mostrar para compartirlo con nuestro público. Y de la misma forma, lo relativo a cada una de esas personas que forman la familia de Naya. Incluso hemos llegado a publicar, pues, los cumpleaños de cada uno de los miembros del equipo, o días, jornadas que hemos realizado juntos. Entonces, tratamos de que sea todo muy humano y muy cercano para ese público que nos sigue en las redes sociales. Naya, un amigo más, ¿no? Además de una opción, en este caso, gastronómica o de ocio. ¿Qué adjetivos definen a Miquel Otaegui? ¿Qué adjetivos? Pues, soy muy perfeccionista y a veces puedo llegar a ser hasta un poco maniático, pero bueno, no creo que sea malo en este tipo de trabajos. Y, pues, trabajador, perseverante, no sé, tengo cosas buenas y cosas malas, como todos. ¿Y su cocina? Porque, claro, aquí también definimos, antes lo ha comentado Miquel, ¿no? Una carta relativamente reducida, generalmente, de lo que viene a ser las medias raciones, lo que le permite al bar o al restaurante ofrecer, digamos, también a lo largo de todo el día una opción gastronómica fresca y que se ajuste, ¿no? A la demanda, pero que no obligue necesariamente a sentarse y a disfrutar de una comida, digamos, en mantel, como antiguamente ocurría. ¿Cuál es un poco el concepto de la cocina? Pues, nosotros trabajamos una carta relativamente corta, dependiendo con qué se compare, pero sí que es verdad que, como no, por filosofía, pues, no congelamos ninguno de nuestras preparaciones, ninguno de nuestros productos, menos el pescado, que por ley tenemos que hacerlo, no podíamos abarcar una carta demasiado extensa. O sea, tratamos de cambiarla tres, cuatro veces al año y queremos de esta forma también que la gente tenga la necesidad de ir a visitarnos, de ir a probar los platos nuevos que hemos sacado. También es verdad que ahora estamos trabajando bastante los platos fuera de carta, sobre todo fin de semana, pues, siempre tenemos dos o tres cositas que no aparecen escritas, que la dice el camarero de voz. Y es un poco la filosofía, el no caer en la típica carta larga, que luego sí es verdad que nos da mucha rabia cuando a lo mejor no tenemos alguno de los platos que ofrecemos, no nos gusta. Por eso optamos por hacer una carta corta, pero muy intensa. ¿Y qué les diferencia también de la competencia? Y ya no hablamos solo de lo que viene a ser el contexto del Cerco de San Ginés, sino el resto del abanico gastronómico que afortunadamente en la Isla de la Salud de cada vez es más plural, heterogéneo, más variado y más rico. Lo que nos diferencia, pues, a lo mejor es el hacer platos un poquito de unas cantidades menores, como estamos hablando de las medias raciones, y dar la opción de poder comerte varios platos si vas tú solo a comer. Es decir, muchas veces vas a los restaurantes, una persona sola no puedes comerte más de dos platos. En este caso, en Naya, sí lo podrías hacer. Podrías tomar desde un primer, un segundo, tomar algún plato más y luego tomar un postre. Creo que es la diferencia más grande que tenemos con los otros locales y luego puedes intentar hacer las cosas lo más honradamente posible y lo mejor posible. Ha comentado en alguna entrevista, o al menos eso hemos podido investigar, que ha tenido muy en cuenta los consejos de otros profesionales con los que ha coincidido a lo largo de la carrera como cocinero. ¿Cuáles han sido estos y, sobre todo, qué consejos ahora mismo también podríamos dar a aquellos que nos puedan estar escuchando, porque Lanzarote Emprende tiene un poco esa vocación de servicio público, de utilizar como ejemplos a otros que ya han iniciado el proceso del emprendimiento? Consejos, pues, consejos que me dieron a mí y consejos que yo daría ahora mismo. Los que me dieron a mí fueron, pues, trabajar duro, creer en lo que hiciéramos y, sobre todo, muy importante, ser honrados. Ser honrados con el trato al producto, ser honrados con el cliente, ser honrados con nosotros mismos. Había un... yo trabajé en un restaurante que el cocinero me dijo, Miquel, haz lo que sabes, o sea, no intentes hacer cosas que se te vayan de las manos. Y creo que sí que es verdad, esto ya es consejo mío, que la persona que vaya a emprender un negocio tiene que creer en el negocio y apostar por él, porque luego hay muchas personas que te aconsejan de buena manera, intentando hacerlo lo mejor posible, pero te pueden generar confusiones que te hagan dudar. Y creo que hay que aceptarlas, hay que estudiarlas, pero creo que es imprescindible que tu idea vaya por delante. Vamos a hablar de nuevo de las redes sociales y también de esos mecanismos que muchas veces utilizan las empresas para captar clientes y, sobre todo, para transmitir novedades, mensajes, poner al día, ¿no?, a aquellas personas que se quieren acercar al Naya. ¿Cómo se gestiona toda esta información? Bueno, nosotros tratamos de tener una actividad constante en las redes sociales, lo cual es muy importante porque la realidad es que todo el mundo es consciente hoy de que hay que estar en la red, ¿no? Y, bueno, de manera impulsiva muchas veces se crean perfiles, páginas en redes sociales porque hay que estar, ¿no? Pero luego no se mantienen vivas esas páginas. Entonces, lo que teníamos muy claro es que había que generar unos contenidos que estuvieran presentes todas las semanas, ¿no? Y no caer en ese olvido, digamos, o en una informalidad porque al final si ves que aparecen, que una semana tienen cinco publicaciones y luego están un mes sin aparecer, algo ha pasado con esa empresa, ¿no? Por eso tratamos de mantener un flujo muy constante, lo cual en Facebook podría significar tener tres o cuatro publicaciones semanales. Y para ello tratamos de programar un poco esas publicaciones, ver qué novedades vamos a tener a lo largo del mes, por ejemplo, qué festividades hay porque siempre hacemos algún guiño, pues ahora al Carnaval o a San Valentín o en la Navidad, etcétera. Qué novedades vamos a tener nosotros con respecto a lo que es el negocio puro, ¿no? A la carta, a los alimentos y demás y cualquier otra curiosidad que queramos compartir. Y todo eso se trata de programar siempre por adelantado. Y como experta en comunicación, porque, por ejemplo, ¿cómo miden ustedes el impacto que pueda tener el restaurante Naya, las valoraciones de muchos turistas, que muchos aparecen por ahí casi de rebote, otros sí ya de manera, digamos, orientada por guías gastronómicas o guías turísticas? ¿Pero cómo miden ustedes el impacto que tiene el Naya afuera de las fronteras insulares? Actualmente lo que mejor funciona realmente o lo que, digamos, lo más común, lo más extendido es TripAdvisor, digamos como medidor un poco, dado que no se limita al ámbito nacional, sino que cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede opinar sobre tu establecimiento. En ese sentido, lo cierto es que hemos tenido mucha acogida, que los comentarios han sido muy positivos y que, bueno, como sabes, TripAdvisor luego te va reconociendo esa trayectoria y va calificando tu establecimiento, ¿no? En ese sentido, bueno, estamos bien posicionados en Lanzarote. Seguiremos trabajando para que así sea, puesto que al final lo que importa es lo que opinen los clientes comensales que han pasado por el restaurante. Y eso sin duda es uno de nuestros, digamos, de nuestros medidores. Por otro lado, a la hora de promocionarnos y de darnos a conocer, también estamos trabajando, hay que tener en cuenta que solo llevamos un año, con lo cual esto es todo un proceso que lleva su tiempo, pero también estamos teniendo cierta presencia en algunas guías, como comentabas anteriormente. Ahora aproximadamente también vamos a aparecer en una guía gourmet. En unos casos la iniciativa es más proactiva por nuestra parte y en otros casos son las propias estas publicaciones las que se ponen en contacto con nosotros porque lo han considerado de interés o lo consideran una referencia y quieren que aparezca en la guía. Bueno, pues tenemos esa combinación de ingredientes, comunicación, sobre todo nunca obviar las opiniones, sean buenas o malas, porque en esto también se han cometido muchos errores habitualmente en empresas pequeñas y familiares que a lo mejor no han calculado el efecto de no hacer caso a eso que dice el cliente. Y también en este sentido, Miquel Otaegui, que está constantemente preocupado de lo que ocurre en ese espacio que uno debe de controlar, es decir, uno no está solo en la cocina, está en sala. Tú habitualmente sales mucho a percibir el ambiente. Sí, sí que es verdad que me gusta saber de primera mano lo que les ha parecido a los comensales, lo que han comido, cómo se han sentido, si lo han pasado bien. En algunas ocasiones no puedo, si tenemos demasiado jaleo dentro de la cocina, pero sí que desde dentro siempre estoy mirando un poquito. Aunque tengo un buen equipo de sala que me comunican a la perfección todo lo que el cliente quiere y le ha parecido la visita, pero creo que es vital el tener ese contacto con el comensal para que nos cuente si le ha gustado o no el restaurante. Miquel, hablando de equipo, ¿te preocupas en atraer talento? Eres partidario también del co-working, que viene a ser unas relaciones, sobre todo colaborativas con otros profesionales, otros chefs, en este caso de restaurantes, que pueden ser la competencia, pero que al final les conviene quizá estar bajo esa misma marca o el mismo paraguas, como puede ser Saborea Lanzarote. A nosotros todos los sellos o iniciativas que se hagan para fomentar el buen trabajo de la gastronomía en Lanzarote en este caso, que todo vaya mucho mejor, que se nos conozca afuera, siempre y cuando se trate bien a los pequeños proveedores, se trate bien al producto canario y se haga de una manera ética, creemos que es muy positivo para la gastronomía en Lanzarote. Vamos a hablar del premio que han recibido en este caso Miquel Otaegui, como el mejor chef revelación de Canarias. ¿Qué supone el recibir? Bueno, pues este reconocimiento, volvemos a insistir, a 12 meses prácticamente de irrumpir en el mercado gastronómico insular. Pues imagínate, la verdad que estamos encantados, tanto yo como el equipo, pues es un reconocimiento al trabajo bien hecho, al saber haber cuidado a la gente de una manera óptima y estamos, la verdad que con los pies en la tierra, pero muy contentos. Es un impulso para seguir trabajando en la misma línea. Vamos a plantear también una pregunta en este sentido obligada, porque estamos en un espacio también para hablar de cuestiones de negocio empresariales. ¿Cómo se ajusta la calidad-precio? ¿Cómo hacemos también para buscar esa relación adecuada y que no solamente les parezca adecuada a los clientes, sino que sea rentable para el negocio? Pues sí, bueno, pues hay muchas formas de buscar esa, digamos, ¿cómo decirlo? Pues que la gente vaya a comer y no se sienta engañada. Sí que es verdad que analizamos cada uno de nuestros platos, sacamos el escandallo, que es lo que le cuesta al empresario un plato, digamos, y a raíz de ahí pues tratamos de subirle un porcentaje para poder pagar el local, pagar a los empleados, poder tener algo de beneficio para la empresa y nos ajustamos mucho. La verdad es que Lanzarote es una plaza donde es muy caro comprar y tienes que vender barato. Entonces, si ese trabajo no está bien hecho, bien estudiado, puede hacer que la empresa no siga adelante porque es esencial que siempre haya un poquito de beneficio, si no, no podemos seguir trabajando. Claro, porque uno no trabaja por amor al arte, ¿no? Eso es. Al menos en este sistema capitalista. Ya para ir concluyendo, Marta, hablamos de crecimiento, crecimiento en redes y posicionamiento, que ya más o menos nos has dado algunas de las pistas de cuál viene a ser la estrategia que se sigue con respecto al restaurante Naya, pero también de expansión y en el caso de Lanzarote y muchas empresas que miran a otras islas con el ánimo, bueno, pues de externalizarse. Ustedes han planteado esta opción, es demasiado pronto, ¿cómo van a calcular este proceso? Bueno, yo creo que esta parte la podría definir mejor Miquel, incluso que yo, por tratarse más bien de un aspecto puro de negocio, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, él lo acaba de decir, siempre con los pies en la tierra, ¿no? Y para nosotros eso es vital, es decir, muchas veces se comete el error de que a nada que empiece a despegar un poco un negocio, pues se tiende a una expansión rápida, a coger establecimientos mayores, superficies mayores, que no siempre se pueden controlar de la misma manera, ni tenemos las garantías de que vayan a tener éxito. En ese sentido, a día de hoy, lo prioritario es que Naya, en el charco de San Ginés, tal y como está constituido hoy, siga funcionando muy bien. Por supuesto, no nos cerraríamos a nuevas oportunidades fuera, nuevas oportunidades que se puedan traducir en, incluso en colaboraciones, colaboraciones o, como comentabas antes, también colaboraciones con otros colegas de la profesión, pero todavía no podemos hablar de una expansión como tal, ni a nivel regional ni nacional. ¿Miquel? Pues lo ha dicho muy claro. Sí que es verdad que en un futuro nos encantaría, y nos encantaría abrir más establecimientos, pero a día de hoy llevamos solo 14 meses, esto no ha hecho más que empezar, lo tenemos muy claro, y queremos seguir trabajando para que la gente siga viniendo a Naya, siga disfrutando, y sigan a hacernos sentir bien, porque al final cuando el cliente disfruta, nosotros estamos contentos. Bueno, para ir concluyendo, por cierto, los objetivos iniciales, porque uno casi a veces se dice, plantea las ideas hasta en una servilleta de papel, y después va tachando, incluyendo, añadiendo, cómo ha sido también un poco esa idea inicial y su transformación. ¿Se han cumplido los objetivos a día de hoy o ha habido que cambiarlos? La verdad que pensábamos que íbamos a tener que cambiar más cosas, pero hemos tenido que retocar muy poco el proyecto. Normalmente los proyectos de hostelería, en este caso, hay que adaptarlos al espacio en donde se ubican, y nosotros teníamos un poquito de miedo de decir si la gente iba a entender lo que hacíamos, la verdad que todo el mundo lo ha entendido perfectamente, y lo que sí que hemos tenido que retocar son los horarios de cenas. Aquí la gente sale a cenar muy tarde, y sí que es verdad que en verano nosotros cerrábamos la cocina sobre las 11 y cuarto, y nos dimos cuenta de que había todas las noches gente que venía a cenar a las 11 y 20, 11 y media, por lo cual tuvimos que abrir media horita más, y ahora en verano estamos abiertos hasta las 12 menos cuarto. Ha sido el único detalle así que hemos tenido que cambiar, que se me ocurre ahora mismo. Bueno, pues ya para concluir, vamos a pedirle a Miquel Otay, que no tiene una bola de cristal, pero sí mucho olfato en este sentido, y sobre todo mucho ojo para captar las tendencias, y lo que se va a convertir en el nuevo hábito gastronómico. Se ha hablado mucho de comida saludable, comida ecológica, comida de producto, etc. A ver, en cinco años, ¿cómo va a ir variando nuestro hábito de consumo, de producto, en este caso vinculado, al restaurante Naya u otro concepto? Sí que es verdad que se habla mucho ahora de, más que de ecológica, ya yo creo, de comida saludable. Mi opinión es que se va a volver un poquito a esos guisos tradicionales que hacían nuestras madres, que hacían nuestras abuelas, a ese sabor puro de las cosas. Hoy en día es sorpresa cuando te tomas un tomate que sabe a tomate. Bueno, pues creo que se va a tender un poco a buscar esos sabores que se han ido perdiendo con el paso de los años, con los tratamientos que se le dan a los productos, y que la verdad es que es una pena que te sorprenda tomar un tomate bueno, porque es que lo deberíamos tener todos los días en el mercado. Se va a tender a eso, es mi opinión. Bueno, pues más cuchara y más tradición, ¿no? A veces con ese toque, sobre todo adaptado a los nuevos tiempos, pero sí es cierto dentro de esa idea de cocina, de salud, porque comer no es solamente quitar el hambre, es alimentarnos, nutrirnos convenientemente. Pues Marta Armas y Miquel Otay, muchas gracias a ambos por habernos acompañado y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, decirles que regresamos ya la próxima semana, será el lunes, ya saben, a las cuatro y media, aquí en Lancelot Televisión. Hasta todos que sean felices y gracias por su fidelidad. Adiós. 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 Adiós.